Juanjo Artero, actor y pregonero de estas fiestas 2012 en Fuenlabrada. Ser pregonero y lanzar un mensaje supongo que será el pregón de optimismo y de mucha fuerza para unas fiestas. En estos tiempos que corren, bueno, pues es casi un lujo, ¿no? Bueno, las fiestas siempre tienen que ser fiesta, entonces va a ser un pregón arriba, se va a hablar un poquito de todo, pero pasando por encima del momento, porque tiene que ser un momento de risa, de festejar y de colgar esa palabra que no voy a nombrar ahora, durante una semana. El tiempo que se pueda, al menos. El tiempo que duren las fiestas. En aras de la austeridad se ha resaltado que usted es pregonero y su caché no lo cobra, es decir, que viene gratuitamente a ofrecerle pregón a Fuenlabrada. ¿Esto es por alguna ligación especial con la ciudad o por hacer un guiño a la situación que vivimos, de recortes, el grámen a la cultura con el IVA y estas cosas? Bueno, no me amore usted, si no te importa. Sí, yo sé que la situación en los ayuntamientos está como está Fuenlabrada. Yo no soy de aquí ni nada, pero bueno, siempre mis obras de teatro han venido siempre a Fuenlabrada. Es un municipio que apuesta por la cultura, por el teatro y entonces me parecía de ley que, bueno, hay que estar a las duras y a las maduras. Ya vendré dentro de cinco años y cobraré todo esto y nada, nada es broma. Y bueno, hay que estar, tampoco me costaba nada venir a hacer el pregón y divertirme un rato con amigos, o sea que muy bien. Personajes como los que usted interpreta en El Barco, bueno, los que tú interpretas en El Barco, perfecto, o en El Comisario cuando estaba la serie en vigor, aquel verano azul famoso, estas cosas han hecho que tú seas uno de los actores ahora mismo que están más en boga, pero es verdad que tienes una trayectoria de cine y de teatro muy prolija, incluso has interpretado clásicos como Don Juan Tenorio, algunas obras de Lope de Vega. Para un actor como tú el teatro es un lujo y un disfrute y la tele es para ganar fama, ¿cómo se vive? No, para un actor el medio es donde te aman y las circunstancias dadas, depende mucho de lo que te ofrezcan. Si tienes diez ofertas puedes elegir y si tienes un trabajo te quedas con el que tienes. En ese estado estaré seguramente dentro de, espero que mucho tiempo, pero no, a mí todos los medios me parecen muy serios, los hago todo con el mismo entusiasmo. El teatro es cierto que me encanta, o sea, yo hago teatro porque es una experiencia en la hora y media, o sea, que dura la función, para mí es un éxtasis maravilloso y me encanta, y el teatro me empuja, me lleva al personaje y vamos, que cuando no lo hago tengo mono de actuar. La televisión me encanta también y hacer un plano difícil con tres cámaras de televisión también es algo que es un reto, que no es tan ordenado, el teatro empiezas cronológicamente, te vas cargando, en televisión a lo mejor empiezas por el capítulo cuatro, luego te vas al capítulo dos, por la noche, te cambias la ropa y pasar de ser un infeliz a ser un feliz y también tiene su juego y su forma de hacer y es muy interesante también. Pero como experiencia vital, teatro. Pero no es una cuestión económica, yo todo lo hago por gusto y por placer. Es una suerte poder trabajar por gusto y por placer hoy en día, sobre todo. Es que cualquier obra de mi trabajo me gusta, entonces ya el hecho de vivir de mi trabajo y poder desarrollarlo ya me parece un lujo y un placer, por eso te digo. Bueno, para terminar, seguro que todos los que nos están viendo están deseando de saber qué pasa con esos nuevos capítulos del barco, cómo va a continuar la serie, sé que no se puede desvelar muchas cosas, pero es una incógnita y muy esperada. Bueno, empezamos en breve a emitir y no sé qué os puedo decir, si os puedo decir que tenemos que llegar a algún sitio, que eso de tanta agua y que algo nuevo va a pasar en breve y luego algo más nuevo todavía. Creo que es la mejor temporada de las tres que hemos hecho, es esta que entra ahora. Pues muchas gracias y buen pregón. Muchas gracias. 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 Gracias.